Salí 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 Necesito estar muy lejos Y jugar a estar mellero En ese alojado mundo que leí Espero No tener que arrepentirme O en el camino irme Porque hay mucha gente buena por ahí Mañana A usted sea un nombre de fama voy a cumplir ese sueño que tuve desde pequeño junto a ti. Un perro, un caballo y una playa, un amigo y una casa, y unos besos que me ayuden a vivir. Y cuando vuelva a Semilla en Primavera, volveré a mis veinte años recorriendo su calleja. Y volveré al olor de los carajos, a vivir un jueves santo y una mañana de feria. De trianales, de jazmines y azales, y de tindos de morales, hasta niñas a luceña. Enamoraré de una niña medriana, y renacerá en mi alma la alegría cuando vuelva. Y cuando vuelva a Semilla en Primavera, volveré a mis veinte años recorriendo su calleja. Y volveré al olor de los carajos, a vivir un jueves santo.